Desde hoy He prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Y a mi mente de mi alma se para Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino será mi cementerio Y basta ya de tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad De no caer más en tu fuego Haré de todo Con mi interior Nuevo sendero Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Producción Producción es Edwin La nueva generación en sonido Y basta ya de tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad De no caer De no caer Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Y lloraré Hasta lograr Que algún día ya no te puedo recordar Gracias por ver el video